Vamos a cargar nafta, esperemos no explotar. Confías mucho en mí, eh. Te tengo mucha fe, ni me he movido. Ven a todas las fe que te tengo. Mándale, mandale, mandale. Te mando, eh. Vamos, sí, vamos, sí, wey. Esta madre va igual que la bicicleta de rápido, wey. Nos atropellaron a la vida. No sé, amigo, ellos nos buscaron a nosotros y no dijeron nada ahí al final, así que... Nada más. Lleva la flor, a ver. No, mames, no, mames. Porque ahora las calles son moradas. No hay nadie que no pueda irse de... al digital sin que nosotros... ¡Ay, qué buen ángulo! De hecho, me dijeron... hice una encuesta en el barrio a las chicas y pregunté quién era el más pajero y todos me dijeron que tú. ¿Eso es verdad? ¿Cómo que te dijeron que yo? Sí, sí, sí. Estaba número uno en la lista, luego Buddy, luego Ryder, y... Martín, y... no sé, algo así me dijeron. ¿Quién es Martín? Ahí las chicas me dijeron. ¡Ah! Yo no sé, yo no conozco a los chicos... de la ciudad. ¡Mierda! Igual es repajero ese mal bueno. Igual yo opino que es repajero. ¿Sí? Eh... Kane tiene mi correo, mi gmail, así que él puede... mandarme... No, 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 pero... No, es que estoy hablando, pero déjenme... si no es nada raro. ¡No me quemes! ¡Ay, no! ¿Quién voló a la mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me valió, hermano! ¡Me pongo bien este chavo, bol***! ¡Que alguien me ayude! ¿Cómo carajo paró? ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Tú bien! ¿Quién fuera cucaracha? No, espérate... ¿Quién fuera mariachi para tocarte a la cucaracha? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién fuera cucaracha? ¡Ja, ja, ja! Ni para... Ni para... Ni para... Eh... Mañana ya está, no... Yo me he tirado... Yo me he tirado un poco que ya está... Me he tirado acá... ¡Chao! ¡No se tiró primero! Tengo la preferencia de una pérdida de tiempo... ¡No puede ser! ¡No, bro! ¡Uy, el Ruso se mató! ¡Ruso! ¡Oh! ¡Mira, eh! ¡Se te ha chido todo, maquita! ¡Escuchen! 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 ¿Quieren? ¡Sí, pero mira! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡A la mierda! ¡Wooo! ¡A la mierda! ¡Prepárate para el mejor backflip de tu vida! ¿Eso o morimos? ¡Una de dos! ¡No, mami! ¡Salí volando, Alfred! ¡No, no! ¡Tras del humo! ¡Pinche! ¡Directo sin burro! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No la mierda! ¡Pero cómo volé tanto! ¡No la quedaste! ¡No te corté el teléfono! ¡Estaba cruzando la calle y me atropellaron! ¡Otra vez! ¡Y me trajeron al hospital! ¡Noooo! ¡Pero tú te bañaste hoy! ¡Tú te deberías! ¡Mira, está más al lado que la cuca de la sirenita! ¡Más al lado que la cuca de la sirenita! ¡Porque no fue volado! ¡Ya no te voy a decir Foster! ¡Te voy a decir el acostado! ¡Ya salí! ¡Venme a buscar! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡No, no cabe! ¡Ah, no! ¡Sí cabe! ¡Sí cabe! ¡Sí cabe! ¡Y tengo gansoar! ¡Es que yo la otra vez! ¡Se partió su madre el techo! ¡Ah! ¡Te mamaste! ¡Oh mames! ¡Techo! ¡Está imposible de gansoar! ¡Techo! ¡No! ¡Techo! ¡Me apachurro el carro! ¡No! Me cansé y me voy a ser taxista. Y a la mierda. Fake taxi. ¿Cuál será? Tu hermana. ¡No! Tiró esa, eh. Se voló un montón. Se voló. Se voló muchísimo. Y te tiró un dab. Un montón se voló. ¿Cuál carajo, bro? Se fue en la recontra amiga mierda. Perdón, perdón, perdón. Me voy a dormir. Un poco más. Me arden los ojos. Ya. Y no me vas a dar un besito de esos que me gustan. Los ruidosos. ¿Qué? Un besito de esos que me gustan mucho. Pobre tío. Qué ganas de vomitar, tío. Es innecesario. Ya está, dale un beso de esos. Bien ruidoso, a ver. Es impresionante. ¿Cómo te va a quemar así? Sí. El ciego. A ver cómo baja el ciego, gente. Ay. 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 Esa es la única forma que tiene que bajar. Te juro que me voy a escelerar. Ay, me veo de risa, pará, güey. Ey, ¿puedo hacer una pregunta al que me dé su opinión? ¿Por qué? A ver. ¿Qué opinan que hay gente de otras bandas que trabajan en el hubo, andan con su cadena dentro del hubo? ¿Pero qué poronga importa? ¡Qué verga eso, perro! Yo fui uno y le dije que salga a este lado. Dentro del hubo no vas a andar montando en tu cara. ¡No! ¿Pero qué poronga importa? ¡No me gusta, no me gusta! Esto es Little Zul y... ¡Jejeje! ¡Cerrá la mano ahora! ¡Andale! 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 ¡Con la puerta abierta! ¡No, no! ¡Cerdá! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Cerdá! ¡Me voy a caer! ¡Cerdá, troll! ¡Cerdá, troll! ¡Cerdá pero no vamos a caer en serio! ¡Qué situación es! ¿Qué se cayó, güey? ¡Nadie se cayó! ¡Nadie se cayó! ¡Cerdá! 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 ¡No! ¿Turbulencia? No. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No lo puedo creer.